¿Qué es el contrabando? El contrabando puede equivaler a 1300 botellas de whisky y tendrá unas penas de hasta 16 años. Esta ley es contra el contrabando, no es contra el comerciante, ni mucho menos. Lo que hay es una política de formalización y de acompañamiento al pequeño comerciante para que le vaya mejor, para que le vaya mejor con créditos blandos, para que le vaya mejor pudiendo importar directamente los productos, para que crezca, es lo que queremos todos, y a la vez desarticular las bandas de los contrabandistas. Por ejemplo, ya en los últimos años se han desarticulado alrededor de 14 bandas criminales dedicadas al contrabando, y hoy en día la cárcel que pagan esos líderes está oscilando de 3 a 4 años con los beneficios que obtienen. Esta ley a esos líderes va a implicar que podrían pagar hasta 16 años de cárcel, y además va a equiparar su actividad al lavado de activos. La ley no está cambiando en absoluto, eso está cambiando la pena, no el tipo penal. Eso tiene que ser muy claro. Entonces, el que tenga mercancía, como muero en manifestado, que están en contra del contrabando, que no venden contrabando, pues la ley obviamente no tiene nada que afectarles a ellos, nada que afectarles a ellos. El que por algún motivo tiene algo de contrabando, se va a tratar de formalizarlo. ¿Por qué? Porque me han dicho, en un local 2x2, como mencionan, yo les he preguntado cuál es el valor de la mercancía que tienen ahí, miren máximo 15 millones de pesos, de los cuales un gran porcentaje es legal, y de golpe algo de contrabando. Luego eso está muy por debajo, muy lejos de ser considerado un delito. ¿Qué es el valor de la mercancía? ¿Qué es el valor de la mercancía? ¿Qué es el valor de la mercancía? Gracias.